Cuando pasa lo del atentado, ¿en algún momento pensó ya no regresar a la Secretaría de Seguridad? Nunca porque hubiera sido fallarle a mis compañeras y compañeros a lo que yo creo, a lo que fui educado y también a mis convicciones. Yo he sido, siempre he puesto a mi país muy por encima de otras cosas porque yo creo fielmente que sin país y sin seguridad pues no tienes nada. No hay, no puedes, mucha gente, aquí tú tienes que poner a la seguridad o a la ciudad primero que tu propia familia o que tu tema personal, es obvio porque si no pues dedícate a otra cosa. Esto es temporal, esto puede durar un año, dos, tres, cuatro. Si yo quiero pensar primero en otras cosas, pues lo haré cuando me salga de aquí o mejor digo, ya no quiero trabajar en esto y ahora sí pienso en mi vida personal. El tiempo que esté aquí, que son puestos y siempre han sido sumamente temporales, así sea un año o seis, pues es temporal, es una decisión de cada quien el estar al frente de una institución. ¿Y las personas que intentaron hacer esto, ya están tras las rejas? Tenemos a varios detenidos, ha habido 27 detenidos, se trabajó, es una investigación en conjunto con el gobierno de México, nos ayudó la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Marina y es una investigación que continúa, faltan personas por detener. Yo recordaba en aquel tiempo que, bueno, pues se mencionaba que previo a esta situación ya les habían informado que existía una lista de personas que corrían peligro, me acuerdo que también en aquel entonces se mencionaba Santiago Nieto al frente de la UIF. ¿Esa lista sigue existiendo? Es que más que una lista, porque lo que hubo fue una filtración de la lista, pero lo que hubo fue una alerta de que había un posible atentado y los posibles funcionarios eran tales, o sea, no que todas las personas de la lista estuvieran amenazados, no de ninguna manera. Entonces nosotros, en reuniones más cerradas, pues sabíamos que, porque la lista creo que era como de 11, entonces sabíamos que en la lista pues en realidad eran 1, 2 o 3 personas. Entonces todavía sigue, es más que una lista, pues siempre hay un cuidado especial a ciertas personalidades. Sí, por supuesto, sí. Y en esta situación, ¿recibió respaldo, apoyo del presidente? Porque vimos a la doctora Claudia que en diversas fotografías que subía a sus redes sociales, bueno, dando este acompañamiento cuando usted estaba en el hospital, ¿también hubo apoyo, respaldo del presidente en una situación tan delicada como esta? La propia investigación se llevó a cabo con la Defensa Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia. Nosotros lo que hemos recibido, cuando nosotros damos estas buenas cifras, no solo decimos, ah, es la ciudad la que ha logrado esto, ¿no? Es la ciudad, con la coordinación de las autoridades locales, sí, de la Ciudad de México, esa fiscalía, juzgado cívico, este poder judicial, pero siempre nosotros vamos de la mano con el Gobierno de México, siempre. Con el Gobierno de México, con las Fuerzas de Seguridad hemos hecho más de 70 operaciones para detener generadores de violencia, que muchos ya no operaban aquí en la Ciudad de México, sino estaban fuera y desde fuera operando para generar violencia aquí. Si no tuviéramos esa coordinación y ese apoyo del Gobierno de México, del propio presidente, pues no podríamos hacer esa superación. No podrían tener esos resultados. Aquí, secretario, mencionaba un tema muy importante que concuerdo con usted. Hay casos que se han hecho mediáticos, hay casos con los cuales se han lucrado. ¿Qué opinión le merece, efectivamente, uno que se hizo bastante mediático, que inclusive hasta salió en la mañanera, fue el caso de Ciro Gómez Leiva? Recuerdo que el presidente tenía, bueno, ponía sobre la mesa tres teorías. Una, que pudo haber sido algo realizado por parte de grupos que están en contra de, pues, de la transformación. Otra, que bueno, tal vez el mismo señor Ciro Gómez Leiva pudo haber participado en esta situación para generar golpeteo. Y otra, bueno, que efectivamente fue un acto dirigido hacia el periodista por, bueno, las actividades y en el ámbito en que se desenvuelve. Cuando pasa esto, yo recuerdo que él menciona que, bueno, se comunica con ustedes cuando estaba en la casa de Mamlio Fabio Beltrones. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de ir a la casa donde, bueno, pues, él, literalmente, después de haber tenido esta situación, tocabase en la casa de este exfuncionario político o todo fue a través de llamadas, se comunicó con la Secretaría de Seguridad o fue como una asistencia personalizada? Bueno, siempre que hay una, que la vida de alguien esté en riesgo, nosotros, ¿qué pasó ese día? Recibimos la primera alerta del C5, después me comunico yo con el señor Ciro Gómez Leiva, se comunica mi jefa, la doctora Claudia Sheinbaum, con él. Llega el subsecretario al lugar de los hechos, llega y lo atiende de manera directa. Bueno, empezamos las primeras entrevistas y nosotros iniciamos la investigación, primero, con la gente del sector, que corroboró y checó cámaras, no solo del C5, sino muchísimas cámaras privadas. Ah, pero la comunicación fue por teléfono, no fue… ¿La mía? Ajá. Fue por teléfono. Ah, ok, perfecto. Sí, la mía fue por teléfono, fue una comunicación por teléfono. Entiendo que la de la jefa de gobierno también fue por teléfono, el subsecretario se traslada e iniciamos toda la investigación en el lugar. Un mes después, algo así, no recuerdo, hicimos 12 acciones simultáneas, detuvimos a 11 personas, explicamos paso a paso cómo se vinculaba cada una de estas personas, con todas las cámaras privadas y del C5. Al día siguiente, la persona que dispara de manera directa en contra de Ciro, él estaba en Tancinguaro, Michoacán. Al día siguiente de las 11 detenciones, solicitamos, de las primeras 11 detenciones, solicitamos apoyo, yo solicito el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, nos ayudaron, nos fuimos a Tancinguaro, un equipo de aquí, una célula de aquí, y detuvimos al número 12, que era la persona que disparó físicamente en contra del periodista. Esas son las 12 personas que están detenidas, todos los autores materiales al día de hoy están detenidos. El último avance o que se había dado a conocer era que efectivamente, quien habría dado la orden o la instrucción, si proviene o es vinculado a una red criminal, es lo último que recuerdo que usted había sacado en un comunicado. En las últimas audiencias, como en las audiencias ya de los 12 detenidos, pues varias intervenciones, etcétera, se hacen públicas. Y ahí de las propias declaraciones de los detenidos se desprende y sale a medios que había una tercera persona, una persona ajena a estos 12, bueno, más bien no ajena, aparte de estas 12 personas que había dado una instrucción. Nosotros tenemos una investigación activa, obviamente al ser una investigación tan delicada y al ser responsables o corresponsables con la Fiscalía de la Investigación, pues siempre reservamos muchísimo los datos. Gracias. 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 Gracias.